Nariño tenía solamente dos municipios conectados con fibra óptica, hoy tiene 64 municipios en la totalidad, lo cual hace que haya un esfuerzo muy valioso desde el punto de vista estructural. Y esa infraestructura va a ser para nosotros fundamental y vital para lograr construir las ciudades inteligentes del presente. Pasto y Nariño para nosotros son un modelo a seguir, básicamente porque han aplicado la tecnología de manera correcta, primero para lograr cobertura y segundo para lograr posicionarse como ciudad inteligente. La entrega que hacemos hoy, pero que ha venido funcionando de mucho tiempo atrás, tiene sus dos componentes, los terminales, pero también el acompañamiento educativo. Y en ese sentido es vital y esencial comprender que ese esfuerzo nunca va a terminar de hacerse y que ese esfuerzo tenemos que continuarlo realizando de manera cada día más efectiva. Gracias por brindarnos las puertas del futuro y darnos las herramientas para cosechar un mejor mañana. ¡Muy feliz de estar por acá! Estamos en La Bocana, en un corregimiento de Buenaventura, llena de gente buena, gente amable y sobre todo gente emprendedora. Hoy inauguramos un kiosco Vive Digital que le va a servir a los ciudadanos, pero sobre todo a los niños para conectarse con el mundo. Yo vivo digital en La Bocana. El gobierno del presidente Santos que le apuesta a la paz, le apuesta a la tecnología como mecanismo para progresar. Y por eso este punto Vive Digital, hoy es repotenciado con nuevos computadores. Eucha Maugape. Hoy, en este lugar, tomamos la decisión y la determinación de inaugurar, al mismo tiempo, nada más y nada menos que la totalidad de los nuevos kioscos del Valle del Cauca. Lo que queremos es que con la tecnología haya respeto, respeto por la diferencia de las ideas, respeto por la diferencia y por la diversidad.